Que se prenda el baile Toda la noche la música te vale Vamos a hacer de sete No importa que era, sé que vale la pena Vamos a hacer de sete Vamos a hacer de sete Vamos a hacer de sete Baila sin freno Super de la máquina, esta mañana nos vemos Doble de riesgo, no quiero Super de la máquina, esta mañana nos vemos Ay, 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 ay Bailando, bailando todas las noches sin falla Ay, ay, ay Con todo, baby, que se prenda el baile Toda la noche la música te vale Vamos a hacer de sete No importa que era, se acaba la pena Although I'm not there Uh, yeah Oh, eh, yeah Oh, eh, yeah Vamos a hacer de sete Vamos a hacer de sete Y, ay, ay Oh, eh, yeah Vamos a hacer de DE Baila 앙 Toda la noche la música te vale Vamos a hacer de sete Eh, ay, ay ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!